Bueno, bueno, bueno chavales, bienvenidos una vez más a este espacio VG Verdes Garage y ya tocaba chavales, hemos vuelto a Assetto Corsa Evolucione, que hay algunas cositas nuevas y ya toca, ya toca mostrarlas. Y hablando de volver, chavales, hay que volver a Norse Life, yo no digo nada pero hay que volver a Norse Life y vamos a volver a Norse Life, vamos a volver a Norse Life a lo grande, ahí lo dejo chavales, así que estaros al lorito porque cualquier vídeo de estos ya volvemos al infierno, ok? Pero hoy nos vamos a centrar en las novedades que nos trae Alex Mail porque tenemos nueva intro, ¿de acuerdo? Una pequeña imagen, creo que la habéis visto al principio del vídeo, eh? Tenemos nueva intro, si eres piratilla o tiendes a querer las cosas así por lo bajini pues tengo malas noticias para ti porque ahora el que quiera tener Assetto Corsa Evolucione funcionando necesita estar suscrito al Patreon ya que te pide la confirmación antes de empezar, ¿de acuerdo? Abrirás Assetto Corsa Evolucione y lo primero que te va a salir es el Google y te va a pedir confirmación que te conectes a Patreon con la cuenta que estás suscrito al Patreon de Alex Mail para confirmar que no eres un piratilla si no puedes hacer esto no vas a poder seguir jugando Assetto Corsa Evolucione, si tenías la 0.50 pues te puedes quedar ahí a lo mejor y podrás jugar con lo que había pero esto sigue evolucionando, nunca mejor dicho, así que pues ahí está el asunto, ¿de acuerdo? Esta es la información clave que necesitáis saber todos, ahora bien, los que ya tenéis esta versión ya sabéis algunas cositas, los que estáis llegando nuevos quedaros con lo que tenemos por aquí chavales, aquí hay algo interesante que queremos probar y ver de cerca, ¿de acuerdo? Así que nos vamos a los Daily Events de cabeza y nos encontramos con que tenemos esta nueva opción aquí de My Rules ¿Qué pasa aquí? ¿Esto de My Rules? Que ahora justamente, ahora que me estoy dando cuenta, no lo estáis viendo bien por mi careto pero es la imagen de la miniatura, está todo cubierto chavales My Rules, y si os habéis fijado en la miniatura del vídeo veréis que hay un Citroën Sara en este apartado Cuidado, yo no digo nada Vamos a clicar en el botoncito de la información que sería lo primero Para estar bien informados y saber qué es lo que tenemos aquí Así que clicamos y nos sale una ventanita informativa En inglés, pero fácil de entender Y si no, ahora os la traduzco yo Este modo es muy similar al de eventos diarios Daily Events, el de arriba, ¿de acuerdo? La única diferencia es que tú puedes usar tu coche y tu skin O sea, que los puedes elegir en el garaje El coche que tengas marcado en el garaje para utilizar Será con el que corras, ¿de acuerdo? Nosotros en este caso, como veis, vamos a correr con el 205 GTI Grupo A Que en la descripción también aprovecho para dejaros el Patreon Y así ya veis el 205 y el 206 VRC Que son free download, ¿de acuerdo? Ok, continuamos Los oponentes también escogerán el mismo coche Los kilómetros no cuentan y no se acumulan ¿De acuerdo? Os recuerdo que cuando compréis coches de segunda mano, etcétera, etcétera Todo el sistema de kilometraje que lleva también influye Pues vamos a correr, nos toca el circuito Intercity Istanbul Park Bonito circuito Con 18 coches, por lo que veo son 18 oponentes en estas series Y la climatología, pues mira, oye Va a estar nubladito, creo que vamos a tener que tirar de luces encendidas Así que chavales, regenerar cuesta 40.000 Pero tener en cuenta que regeneráis las dos O sea, son dos eventos que según la dificultad que vosotros tengáis Ganaréis más o menos dinero Que vamos a verlo Porque así me aseguro Así puedo asegurarme De qué dificultad tengo yo puesta Que quiero el máximo billetito Aunque cuidado con el 205 que tiene muy buena inteligencia artificial Y si se pone en serio No vuelo, ¿eh? Y tampoco quiero quedarme yo sin billetes Vamos a ver qué tenemos por aquí Autoregenerar listas, Imperial System, DLC Player Settings Verdes Garage, nacionalidad Anda, qué curioso, mira qué bonito Anda, mira, mira, mira Qué guay, tío Novedad que yo no sabía de esta versión Mira, podéis incluso poneros la de Assetto Corsa Pero vamos a buscar nuestra nacionalidad Ya que podemos Aunque tengo nacionalidad canadiense yo, ¿eh? Medio, medio, ¿eh? Ahí lo dejo, chavales Pero, en este caso Perfecto Me parece perfecto, espectacular Muy bien Ahora quiero ver la dificultad Race Settings Esto es lo que estaba buscando Very Hard Esta es la que tenemos Practice y Qualy No la vamos a activar Vamos a pasar directamente a las carreras Pero aquí veis que podéis gestionar esto Y también, pues, habrá más billetitos Si también cambiáis el número de vueltas Etcétera, etcétera Si lo bajáis Se os quitará dinerito del premio Si lo ponéis Creo que podéis poner Creo que Intenté poner el máximo Número de nueves Y me dio hasta los Diez mil Millones O sea Nueve mil novecientos noventa Pero vamos Que puedes poner un número de vueltas Que yo creo que tardarías un año En completar las carreras Ahora bien Como la hagas Te puedes retirar Porque eres el tío más rico del mundo Al menos en evolucione Ahí lo dejo, chavales Bajamos así Que tampoco queremos aquí Volvernos todos locos No queremos hacer un vídeo de una hora Chavales Que para eso tenemos los directos Por cierto Echaré un vistazo Al último directo también Porque, cuidadito Te lo dejo en la tarjetita por aquí Más fácil, eh Después de ver el vídeo Vienes a este minuto Y le das la tarjetita rápidamente Y le echas un vistazo al directo Con el 206 Que también tenemos en Patreon Yo ahí lo dejo, eh Mejor no os lo puedo poner Chavales Ahora sí Ahora sí Se acabó Ya nos vamos de cabeza Estambul Park GP Circuit Peugeot 205 Tres vueltas 17 oponentes Igual que nosotros Así que, chavales No hay nada más que objetar Vamos a ver qué es lo que pasa Esperando a que la carrera empiece Todo está cargando perfectamente Y aquí estamos, chavales En pista Como podéis ver 18-205 Somos los últimos Verdes Garage Pero fijaos en el sexto Porque vamos a correr Contra nosotros mismos A ver Nuestra inteligencia artificial Que parece ser que tenemos A ver dónde es capaz de llegar Oye, cuidado Vamos a pasar al setup Y el setup La verdad es que sí Que no quiero Creo que solamente Vamos a cambiar una cosita Porque no quiero tampoco Tener una excesiva ventaja No quiero No quiero liarme mucho Con el setup tal cual de casa Vamos a poner esta configuración ¿Vale? El ratio de circuito Creo que esta es la opción Así que, chavales Nos vamos pa' pista Vámonos Esto es serio, ¿eh? ¡Wow! Me encanta, tío Venga, ¿eh? No la liemos Que tenemos Tenemos a Manuel Mora Por ahí también, ¿eh? Cuidado No tenemos que hacer el tonto Vale, si me dejáis Este huequito por aquí Yo me cuelo He corrido Alguna vez por aquí, ¿eh? No lo tengo muy memorizado Pero tres vueltas por aquí Bueno Tendrían que darme Para una buena posición, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver Precaución Tres vueltas No es que sea No es que sea corto el tramo El circuito, digo Así que Precaución Y a ver En la primera vuelta Cuántas posiciones nos hemos colado Que parece que estamos subiendo, ¿eh? Estamos subiendo bien ¡Qué bonito el tramo, eh! El circuito El tramo Es precioso, chavales Vale, aquí es en esta frenada Vale Ahí está Por cierto ¡Jejeje! Estáis viendo la skin Esta de Repsol, ¿eh? Jejeje Estas cositas, chavales Tenéis que estar en Discord Están gratuitas las skins Pero están en nuestro Discord Las skins extra, ¿eh? Y os lo recomiendo Porque Para el 206 El señor SRD Flatout Que también Ya que hablamos de él Os voy a dejar un link A sus trabajos A sus redes Porque, madre mía Qué mano tiene para hacer Para pintar los coches En Aseto, ¿eh? Que en realidad Él Las hace para el dirt Pero Gracias a Dios Y a Coldo sobre todo Que ha estado hablando con él Pues Está haciendo algunas de las skins Para los coches Que estamos ahora exportando Del D-Rally Y, chavales Espectacular, ¿eh? Entre otras personas También Que están haciendo También skins, ¿eh? Sin desmerecer El trabajo de nadie Pero que Yo te recomiendo Que pases por Discord, ¿eh? De manera objetiva Si tengo que recomendar a alguien Un Discord de rallies Este lo recomendaría de cabeza, ¿eh? De verdad Que puede sonar arrogante Pero, chavales Intentar entenderme Desde la manera Desde el punto de vista Más objetivo posible Si os gusta el rally Pasadlo por el Discord, tío Nadie os obliga a quedaros Pero Prácticamente todo lo que hay por ahí Es contenido público Para todo el mundo Así que Literalmente Es que no perdéis nada ¡Oh, oh, oh, oh! Uh, sí Espérate Yo voy a perder aquí La línea Y la gomas Como siga así Vale Tenemos el podio a tiro Tenemos el podio a tiro Chavales Pero aquí no me lo está poniendo fácil, ¿eh? Vamos a ver No quiero volver muy loco Pegaditos por aquí Que está por el exterior Ahora en el interior Uh, la gomas La gomita, Pablo Que es holajar Tranquilo Vámonos Venga Hay que salir rápido de aquí Qué bonito el circuito Por favor, ¿eh? Vale, a ver No te vuelvas loco Cuidado Exacto Venga Ahí vemos a Manuel Mora Que está en segunda posición Hostia Esto va a estar complicado, ¿eh? Subirse al podio Vale Venga Ya no tenemos a nadie Por aquí atrás molestando Uh Bueno Si no voy mal Vamos a entrar en la última vuelta Chavales Mira que le damos caza Y Manuel Mora Está ahí apretando al primero Chavales Manuel Mora Manuel Mora va Como vamos Manuel Mora Pues A foguísimo Y se va por el primero Y se va por el primero Míralo Qué agresivo, ¿eh? Ah, qué guapo, tío Hace dos cosas forever Chavales Mira, 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 mira Estas cosas no pasan en los gran turismo Sin desmerecerlo, ¿eh? A ver Si me explico Pero hostia, tío Uh, 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 uh A ver, espérate, espérate No la líes aquí Que tenemos al gran Manuel Y no hay que hacer el ridículo, ¿eh? ¿A qué le doy? No, espérate Que le voy a dar a él Espérate A ver cómo entra este No sé dónde está Manuel Manuel, ¿dónde estás? Vámonos Vámonos Venga, nos queda una vuelta más ¿La mantendremos? Yo creo que sí A ver, aquí hay que frenar Con precaución Cubriendo un poco Que no se nos cuelen Y nos vamos Nos vamos, nos vamos Nos vamos bien, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Si es que aquí el margen El Very Hard En Evoluciones Es de 90 a 100 Uh, uh, uh Tranquilo Y yo cuando corro Es que me lo pongo siempre al 100 Todos al 100 Claro Aquí los que no estén al 100 Pues, a ver Podría, podría haber una opción Podría haber una opción Alex If you're Watching this video Maybe Maybe An extra Option For Difficulty Like All 100 Like Extra Hard Which is All of them 100 Because There is a lot of people Very fast In AC Which At least in my case I'm always playing With 100% On the Ahí Ahí Vamos primeros, ¿eh? Yo no sé si he visto algo por aquí delante Manuel Mora viene detrás lanzado Ha dejado al rojo Mira, mira como viene, ¿eh? No es casualidad, chavales No es casualidad, ¿eh? Que como me despiste En la última vuelta Me la roba No es casualidad, no es casualidad, pero no pasa nada que está controlado Uh, qué trombólico, vámonos Vale, imagino que le estoy dando una vuelta a ese, ¿no? O ese es el primero, tío, no me jodas, ¿eh? Terce Alex Just ¿Pero me ha dicho algo a ti? Si lo ha hecho Olvete de eso Tercero, chicos Chavales Primero, primero Tercero, chavales Bonita skin, ¿eh? Pues nada, chaval Que por los pelos, que por los pelos No tocamos ni podio ¿Qué te parece? ¡Ostras, tú! Venga ya, el de la skin de Manuel Mora era Pablo Verdes, tío Acepto con se evolucione Esto es dinámico, ¿eh? Pero a veces parece que lo hace a posta, tío Me encanta Chavales Diversión asegurada Por mi parte, ya habéis visto Ya habéis visto lo que podéis hacer Tanto con nuestro contenido Con Asseto con se evolucione Todo junto, chavales Así que Está todo dicho Por mi parte, nada más que objetar Os recomiendo Echarle un vistazo Al Discord De Alex Mail Del Asseto con se evolucione Porque ahí también vais a tener Mucha información Si os interesa de verdad El asunto, ¿vale? Pasaros por el Patreon Para pillarlo ¿Vale? Pasaros primero por el Discord Si queréis saber Qué está pasando Si os interesa Si no Si llegáis muy nuevos Yo os recomiendo Pasar primero por el Discord De Alex Mail Descripción lo tendréis Después ya Cuando veáis la información Cómo está el asunto Ya tenéis vídeos en YouTube Donde podéis ver Lo que se puede hacer Y lo que no Pues luego ya decidís Si pillarlo o no Pero No lo busquéis piratilla Porque no vais a poder jugar con él ¿Ok? Ahora sí, chavales Por mi parte Nada más que objetar Espérate ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas? ¿Y esto qué? A ver No está nada mal, tío 40.000 pavos Habiendo quedado tercero Regenerarlo Cuesta 40.000 Yo he corrido una Ahora sí corro la otra Por muy mal que quede Como mínimo Ya he recuperado el dinero A ver ¿Dónde están los billetes? Chavales Ahora sí Por mi parte Nada más que objetar Nos vemos En la próxima Locura Chavales ¿Dónde vas, tío? Chavales